La victoria de Emmanuel Macron sobre Le Pen en Francia el domingo pasado ha marcado importantes tendencias políticas en la vieja Europa. Resulta que al menos de manera temporal se mantiene la Unión Europea y su moneda, el euro para Francia. La emergencia mayor de nacionalismos sufre un importante revés y todo dependerá de cuanto la elección de Macron reabre un nuevo horizonte en toda Europa de estos tiempos. Francia tiene un nuevo presidente y no precisamente se trata de un político de oficio sino todo lo contrario. El centrista Emmanuel Macron con tan solo 39 años se convirtió hoy en el mandatario más joven de la historia del país. Luego de reconocer su triunfo Macron dijo que no olvidará a los franceses que lo apoyaron pero está consciente de que su país está dividido y dijo entender la ira de quienes no comparten su doctrina. En nuestro país contra todo pronóstico fue la propia bancada de fuerza popular la bancada fujimorista mayoritaria en el congreso que decidió retirar el proyecto de ley que libraría de la prisión a Alberto Fujimori para devolverlo a su casa. Señalaron los fujimoristas que quieren ver absolutamente libre a Fujimori y apelarán al nuevo avias corpus. Nosotros queremos ver libre a Alberto Fujimori, no queremos cambiarle de cárcel. Una cárcel dorada no deja de ser una cárcel. Sacarlo de la diroes no es suficiente para fuerza popular. No quiero ver al presidente Fujimori preso en un domicilio con un grillete. Que a él no le corresponde ni desea un cambio de prisión. Lo que nosotros deseamos es ver a Alberto Fujimori libre. Y en Ayacucho el caso Prider fue la noticia que mayor atención ha generado. Resulta que el director de Prider, apelando a argumentos legales, desacató la decisión de la autoridad regional. Eduardo Bacotto no se va del Prider y Carlos Herencia no lo reemplazará, al menos en la responsabilidad. En este caso, ¿quién pesa más? ¿El Poder Judicial o la autoridad que designa a los directores del Prider? Y hace días atrás ha salido una resolución sancionatoria producto de un proceso administrativo disciplinario donde se impone la sanción disciplinaria de 12 meses de suspensión en el ejercicio público. Se ha pretendido poder ejecutar de forma irregular, de forma ilegal esta resolución. Nosotros estamos haciendo valer nuestra posición aquí en el Prider, que está emanado y sustentado en base a una resolución judicial. Yo quisiera empezar diciendo que este cargo ya no es un cargo de confianza. Porque si fuera un cargo de confianza, el gobernador no hubiera retirado ese día, ese tiempo es un cargo que ya está en manos del juez. Y ustedes tienen que tramitar esa sanción ante el juez. Y el juez tiene que dejar sin efecto esa medida cautelar. Porque es un mandato judicial, yo quiero que quede bien claro eso, es un mandato judicial. Y el Día de las Madres siempre es un acontecimiento no solo para recordar a nuestras progenitoras, sino una ocasión para que las instituciones hagan referencia al importante papel de las mujeres convertidas en madres. La Beneficencia es una OPD de la Municipalidad Provincial de Huamanga y la función de ellos es hacer justamente una labor social, visitar y apoyar a las poblaciones vulnerables de extrema pobreza. Esperamos que hoy día el esfuerzo que hayamos doblegado todos los servidores de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno, el gerente, los regidores y todos los trabajadores, espero que este año sea desplegado. Hay que agradecer a la Beneficencia, acá está Hilda, directora de la Beneficencia, ahí están sus funcionarios. Un lamentable accidente casi termina por enlutar a la comunidad sanjuanina. Resulta que su alcalde que viajaba a la ciudad de Lima, a bordo de la empresa Cruz del Sur, que se supone es de mayor garantía, sufrió un terrible choque. Felizmente solo con heridos, se impone en este y otros casos un informe sobre lo ocurrido. Y el distrito de Quimbire, en el Brai, hace noticia en estos días. Resulta que el alcalde solicita licencia por razones de salud y los regidores determinan su vacancia. Ante esta situación, el alcalde retorna al cargo. Sin embargo, el encargado ya se encuentra posicionado y con respaldo de los regidores, un tema que será resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones. Como titular de FIEGO me ha encargado continuar como designada en el cargo de presidente municipal. El alcalde titular está suspendido por 30 días. Y se sabe que hay denuncias pendientes, que el alcalde titular está cometiendo delitos de disrupación. ¿Se niega a entregar al alcalde? No es que vení, es la palabra de negarse, no. Si no, es que lo ratificaron en el cargo, con el morándum y con la resolución. Claro, él está con licencia por salud, ¿no? Se había cumplido sus días, pero bueno, se apareció el día 2 de mayo, ¿no? En la municipalidad, sin que sepa decir, el Consejo Municipal, ¿no? Empezó a atender a la población donde el Consejo Municipal es la máxima autoridad, de un Consejo Municipal, sin que se ha respetado el Consejo Municipal. Mi persona ha pedido a sesión de consejo la autorización, ¿no? En primera instancia, por las vacaciones correspondientes. Hace dos años he trabajado en la institución y no he tenido ni una vacación. Entonces, he pedido las vacaciones correspondientes y yo tengo la resolución correspondiente. Trabajadores de la Dirección Regional de Salud la emprendieron esta vez contra su director. Se declararon en huelga indefinida hasta luego de la autoridad. Señalan debido a un conjunto de irregularidades. El director tiene apenas tres meses en el cargo. El director, la emoción, la emoción, la emoción, aquí, allá, en el Salvador. La primera es la emoción ya del director regional por los incumplimientos de muchas demandas que venimos haciendo desde el mes de enero, desde que él entró e ingresó a esta dirección. Un tema que sobresalió al aficionado del fútbol en Ayacucho es que no podrá ingresar al Estadio Ciudad de Cumaná por razones de seguridad. Defensa Civil de Huamanga habría precisado graves peligros en la infraestructura, que recién es descubierto cuando se encuentran en la puerta para presenciar el partido de Ayacucho FC y Atlético de Suyana, con quien sorpresivamente perdió. La prefecta hizo noticia en el tema. Bueno, creo que han incumplido con las normas. Ellos, la prefectura regional, simplemente se ha basado a un oficio que ha enviado a Lima para dar cumplimiento. Es cierto que hemos dado nosotros ya una resolución para que el partido se lleve a cabo. Por lo tanto, después de eso, me llega un documento. Me llega del director de seguridad deportiva del Instituto Peruano del Deporte quien está encargado para autorizar todos los deportes. El partido ya hoy día de reserva se ha jugado y ya a la una de la tarde la prefecta envía otros documentos, desestimando las garantías, o sea, rebocando su propia resolución. Hablando de Ayacucho FC, parece otro equipo cuando está de visita. Por poco le quita el invicto al líder del campeonato Melgar FC, luego de ir ganando en la ciudad de Misty por dos goles a cero. Fue empatado dos a dos, un resultado sumamente meritorio. ¡Bien, vela! ¡Acampos! ¡Cuidado con Pirquio! ¡Gol! ¡Ahí escucho uno! ¡Lo hizo Marcos Pirquio! ¡Acampo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aribete! ¡Gol! 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 ¡Gol!